Si eres el padrino del grupo Ojo, no nos vamos a los millas Ahora que tenemos muchas familias, mejor tú le dices ¿Qué hace tiempo que no se te para esa madre? Pero los que vengan a ver y luego que se van a decir a los del grupo que van a pensar si eres el padrino ¿Qué van a decir si eres el padrino del tipo? Y tú le crees O sea, lo peor de todo es que le crees a lo que estás pensando Le crees a lo que estás pensando Lo que estás pensando y que lo dice el ecuadoino Y tú le crees, tú le crees En fin, es un estado de caos la mente Es lo último, lo último que si tú quieres realmente Mantener una mente abierta Porque hay que estirar la mente Yo siempre les digo Este programa es para que estires la mente Estira la mente, estira la mente Y no tengas una mente así, chiquita, cuadrada Primitiva, así, rudimentaria No, hay que estirar la mente Hay que estirar la mente Y este programa para mucho, para mucho, para mucho más Hace poco les decía Lo más mediocre El conformismo más grande y la ganancia más mediocre Que puedes alcanzar con este programa Es pensar que es nada más para dejar de beber Qué mediocridad pensar que este programa Nada más es para dejar de beber Y a las esposas de los borrachos ¿Para qué vienen? Por más que quieran Por más que quieran Este Y a las esposas de los alcohólicos Igual O sea El programa No es nada más para que Admitas que no puedes hacer Algo con el alcohol de tu marido Del esposo, del amante Lo que es levantado Lo que es levantado No Este programa no es nada más Es para que dejes de sufrir Este programa no es nada más Es para que dejes de estar Decirando que se bebe Que se no ve Que se elijo Que se laica Que se llegó borracho Que se no llegó borracho Que se metió Que se anda metiendo Hasta los dedos Este programa no es nada más para eso Es para que despiertes tu divinidad Es para que descubras Quién eres tú Es para que tú seas tú Y dejes de ser Lo que creías que eras Porque ahora de acuerdo Te has perpetrado Que eres un robot Que sigues Este Programas Un programa Un programa Que te dejó tu mamá Un programa Que te inculcó tu papá Un programa Que te inculcó el sistema Un programa Que te inculcó la religión Un programa Que te inculcó La política Un programa Un programa Y estás lleno De patrones De comportamientos Que crees Que eres tú Pero lo único Que estás haciendo Es vivir en automático En quien vive en automático Pues la presente En su existencia Quien responde Es el programa No tú Por eso te ponen Un programa espiritual ¿Para qué? Para que con ese programa Te desprogrames De todos esos programas Y tú seas tú Y dejes de reaccionar Como reacciona La clásica Esposa loca De un borracho Te dengue En sus manos Está Que este De que me bebe ¿Quién lo invitó? Y ahí hice todo Ni siquiera Hago por tu madre Si quisiera Por su madre Por eso está así No lo ves A tu mamá No lo ves Que no se nos era De su mamá Es antiguo Y no te incas Ya no No es en tu mano Y tú también Sigues un programa Un programa Un programa Un programa Y ese programa Está ahí Hasta que un día Veas a un programa De doce pasos Y te dice Mira Ves Como consecuencia De un problema Que tienes tú En el alma El problema Tuyo No es el alcohol Tu problema No es el alcohol El alcohol No es más De un síntoma De tu problema Tu problema Es que sucedía Antes de que Empezaras a beber ¿Qué sucedía Aquí y aquí Antes de que Empezaras a beber Ahí está Tu problema Tu problema Está Desde el momento Y de la forma En cómo vives ¿Cómo te valoras? ¿Cómo está Tu autoestima? Desde ahí Está el problema Devaluado Acomplejado Lleno de miedo Dependiente Condependiente Inseguro Lo estoy pasando Listo Egoísta Voluntarioso Celoso Controbaroso ¿Te das ¿Qué es lo que más es lo que quieres? Yo le ayudo Yo le ayudo ¿Sabes qué es lo peor? Que eso No crees Pero eso te pasa Por no Ahí se dice Literatura Ahí lo dice Lo dice El mismo Víctor Es un problema De hecho Cuando dejas De beber Se abre La caja de Pandora Y salen Todos Tus demonios Todas Tus linduras Todas Tus virtudes Todas Tus cualidades Cuando dejas De beber Ahí es donde Se da cuenta Y aparece Todo lo que no ves Precisamente Cuando estás viviendo Por eso En ocasiones Yo le he llegado A decir a algunas personas ¿De qué quieres escapar Cuando bebes? ¿De qué quieres huir Cuando bebes? ¿De qué quieres huir? ¿Te has puesto a pensar ¿De qué quieres huir Cuando bebes? ¿A quién quieres huir ¿A tu esposo? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tus hermanos? Siganlo haciendo Entre más culpes A los demás Más irresponsable Eres de tu vida Entre más culpes A los demás Más irresponsable Eres de tu vida Entre más irresponsable Seas de tu vida Más te vas a creer Víctima De lo que estás viviendo El que más víctima Seas Vas a estar buscando Siempre un salvador Padrino 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 Además Además ya está Está bastante Peludito Para que usted Usted tiene que Depender de un Dios Es un juego Es un juego En un principio En un principio Sí Y ya después Dios Y al final Se hace un paso Y te dice Dios está dentro de ti Y entonces ¿Qué es tú? Bueno Y entonces ¿Cómo está el asunto? Es un Es que al enfermo Hay que hacer Trampa al tramposo Hay que hacer Trampa al tramposo Y este programa Es una trampa Para el tramposo Pero bueno Él cree que es ahí Realmente ahí Se da cuenta De todas las linduras Y ahí me quiero detener En todas las linduras Que tiene el alcohólico Cuando el alcohólico Deja de beber Salto a su locura Y la esposa Del alcohólico Ahí también Sale su locura Cuando su borracho Deja de beber ¿Y ahora Cómo te vas a Justificar Loquita? ¿Ahora a quién vas a culpar? De tus miedos ¿Ahora a quién vas a culpar? De tu apatía sexual ¿Ahora a quién vas a culpar? De tu frustración De tu amargura De esa gente Que traes ¿Ahora a quién vas a culpar? Cuando el borracho Deja de beber A ver a quién vas a culpar Ahí te vas a dar cuenta A la madrina Que no estaba cansada De ella Me arregla Pero yo no estaba así Él me enfermó No Él no le enfermó Ella estaba así Porque se necesita Estar loca Para fijarse En un borracho Tómela Tómela Por más que le negara La nalga Por más que le manipulara Lo chataqueara Le colgara jeta O se aventurara Sus simulacros De Me voy con mi mamá Por más que le hagas lo que hiciera La nalga Usted ya estaba loca Pero agradezca a Dios Porque gracias a que existen los borrachos Las locas tienen el esposo Madres Para eso estábamos haciendo fila Y gracias a que existen los burros Bueno Y ni se me Quien se vuelve a aplicar De un borracho Pues quiere No, lo peor de todo es que Además hasta los conocen Entre el grupo Hasta los quieren con garantías Es que es el padrino Por ella es en la boca Que siempre es en la garantía Pero dice Es natural Es devaluado Ella devaluada Ella compagó autoestima Ella también compagó autoestima Ella lastimada de su alma Ella también lastimada O sea Una mujer herida Ella es una mujer de desgracia Y yo desgraciado también No les digo que Desde ahí Ya tenía el problema Usted ya tenía Baja autoestima Desde antes No les digo que Agarró su cartera Y dijo A ver ¿Para qué me alcanza? No 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 me alcanza Más que parece Y fue lo que levantaste Y después Ya se te olvidó Que lo veías Como un gran oculto No se te olvidó Me establecías Que era el amor De tu vida Ni siquiera Yo me dijimos Que era el amor De tu vida No tenías De la minoridad De lo que era el amor Pero el amor De tu vida Y bueno Algo como les dije ¿Cómo andarías? ¿Cómo andarías? Que viene Lo que se inculca Que se levantara? Pero está bien Porque yo siempre Lo he dicho No te puedes levantar Si no estás en el suelo No te puedes levantar Si no estás en el suelo Pero para que te puedas levantar Menor tienes que reconocer Que estás en el suelo Y ahí está el problema Cuando no reconocemos Que estamos en el suelo Lo que no reconozcas No lo puedes transformar Hace poco les decía A unas personas Que están con ellos En psicoterapia Lo que no reconozcas No lo podrás transformar Todo lo que niegas Todo lo que niegues O todo lo que niegas Con el tiempo Reniegas Todo lo que niegas Con el tiempo Reniegas Por lo tanto Si usted quiere transformar Algo en su vida Lo primero que tiene que hacer Es reconocerlo Y si usted lo reconoce Lo podrá transformar Ya sea amplificarlo O desvanecerlo Pero no puedes No puedes transformar Lo que no ha reconocido Y para que yo pueda Levar mi autoestima Tengo que reconocer En donde he sostenido Mi autoestima En donde la he sostenido En quien la he sostenido Como ha entendido Con esta autoestima Con estos hijos Que tengo Ya entonces Empiezas a pintar La autoestima Por los hijos Que tienes Empiezas a pintar La autoestima Por tu origen Empiezas a pintar Tu autoestima Por lo que tienes Pero bueno Ahorita vamos a ver eso Y es que no es así La verdad es que Es lo que hemos creído Miren Uno de los síntomas Se la va con tu estima Es de envidia No sé si conozcan Ustedes del mismo No Pero me voy a platicar Una persona Con bajo tu estima Es una persona envidiosa Y el envidioso No le duele No tener lo que tú tienes Lo que le duele Es porque lo tienes tú Porque aunque yo lo tenga Me duele que tú lo tengas A veces me ha dicho Gente en consulta O me ha dicho En consulta Es que Pues yo no sé Que me envidian Si no tengo nada Y le dije Es que para un envidioso Cualquier cosa Es buena para el envidioso Entiéndelo No es que tú Te sientas más Lo que pasa Es que el otro Se siente Nada Se siente Poca cosa Y una persona envidiosa Es una persona De jugada Con baja autoestima No se ama Y cuando no te ama No te respetas Y cuando no te respetas Empiezas a A criticar Y a juzgar A los demás ¿De qué te diste cuenta Tu Ana Como viene vestida? No va a venir A perturbar A los compañeros ¿Qué? ¿A qué? A ver ¿Quién la nombró? La supervisora Que gerante El pájaro De los compañeros ¿Quién la nombró? ¿Quién la nombró? ¿Ya viste a Fulana? Ya tiene pareja Sí Ya Por cierto Y si te invitan al grupo Y a ti ¿Qué te importas? ¿Quién te nombró? Cuidadoras las nalgas De tus compañeras ¿Quién te nombró? Pues sí Y te ades que con un programa Escrito Y mira ¿Cómo anda? ¿Qué te importa? Hay nadie Así Como si nada De eso se trata Déjala que te metes Sí Pero anda con un casado Y Y Déjala Va a recaer La recaída ya está Y ya sabe ¿Qué te metes? Pero yo también Que anda buscando La falla Esta 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 Este Y a este Y a aquel Y anda viendo ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y está Criticando Que tiene Sí ¿Te aviste? De a mí me va a traer Un carro color azul Y ayer fue negro Y ahí estás En la ventana De tu casa ¿Qué te importa? Como a ti Ni tus hijos Te sacan ¿Qué te importa? Ya estás viendo Lo que hacen Dígan Piénsalo Sienta A los demás No te metas Pero es natural Una persona Con baja autoestima Nada más Critique 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 A los demás ¿Sí? ¿Ya viste? Ya cayó de carro Sí ¿Cómo no? A temblar con su jefe Pues sí Mira lo que le ha de andar dando ¿Qué? Cada quien suda lo que quiere Para conseguir lo que quiere Pero nos encanta Estar criticando Hablando de los demás Habla de los demás Si el otro lo hace Si el otro lo dijo Si el otro está recuperado Dice que está recuperado ¿Y qué te importa? Pues él lo dice ¿Qué te metes? Pero nos encanta ¿Sabes por qué nos gusta? Porque gracias a que veo La mancha O el defecto En el otro Justifico mi vida Mediocre Claro Por eso me encanta Ver la mancha En el otro ¿Para qué? Para justificar Mi mediocridad Para justificar Mi devaluación Mi baja autoestima En realidad Cuando Y es que Lo peor de todo Es que La envidia se presenta En todos los terrenos Más en los grupos homogéneos En los grupos En las escuelas En los grupos De equipos deportivos Donde haya grupos homogéneos Ahí aparece la envidia ¿Por qué? Porque no puede haber igualdad El envidioso No lo permite No lo permite Se siente menos Por eso Habla de sus espaldas Y lo peor de todo Es que a veces No envidiamos Hasta la vida de los hijos Porque los hijos Tuvieron el valor De hacer Lo que uno Por su mediocridad Y por sus miedos No hicimos ¿Qué creen Que el hijo Ya se va a separar? Miralo Tuvo más dos Que el otro Digo Para que Que cuente O más Ya calla Que tengan Bueno Ahí es tu padrino Padrínate con tu hijo O nos da envidia Que la hija Anda con uno Y con otro Pues sí ¿Qué quieres? Ella anda con Mario Yo con el primero Con ese Te fuiste Y claro Sí Pero Pero Van a empezar A hablar mal De mi hija ¿Y qué? Yo le he dicho Puta Pero satisfecho Y no Que has que Toda comida Toda amargada Toda frustrada Toda devaluada Ahí Apergonada En una cocina Mejor Vean tu hija Contente Achapeada En una cocina En una cocina En una cocina Es que se va a decir Mamá Este Es el amor De mi vida Y créelo Ya le cayeron En su caso Y créelo Amiga Yo no rompí tono A mi hija Me dijo Había peñado Con su novio Esa hija Yo la Había 15 años Dice 15, 16 años Es que Le peñé Con él Le digo Ay Tu amor De mi hija No Es el amor De mi vida Ay Tu amor De mi vida No Mira Conoce Unas 15 O 20 Ay No manches Y después De unas 15 O 20 Vení Dime Mira Este es el amor De mi vida Te lo creo No te tragaste Más que una ¿Cómo sabes Que es el amor De tu vida? Me acabo Me voy a entender Y entonces Obvio Que tienes En vida Hay padres Que le quieren En vida A los hijos Padres Y madres Que le quieren En vida A los hijos Y a las hijas Por cómo Vives Por cómo Se producen Porque además Los hijos Rompen El mismo Programa Que tú Les enseñaste Y tú No tuviste El valor De romper El programa Porque te educó Tu padre Y tu madre Y claro Que genera En vida Pero ese Es un reflejo De tu baja Autoestima De que no te amas De que tu hijo Se respeta ¿Cómo? Al ser él Y él no quiere El programa Que tú le quieres Dar Pero se van a romper Los hijos Deja Deja Lo que se lo rompe Te lo van a durar Pero deja Que se lo rompa Por decisiones De él No porque Sigue un programa Que ni a ti Te funcionó Exacto Lo que pasa Es que no lo dejas Porque te cuesta Trabajo Tener que dejar Que tu hijo Asuma las consecuencias De sus actos Porque si tu hijo Va a parar A la cárcel No tienes El valor De dejarlo ahí Luego Luego Vas Y lo sacas Y lo único Que vas a hacer Es un parasto De hijo Que te vas a dejar A la tierra Un virus En la tierra Por eso Lo cuidas Porque no tienes El valor De decir Hijo Asuma las consecuencias De sus actos Todo eso No nos damos cuenta Que es por nuestro Abajo Que estiven Por nuestros miedos Una persona De valorada Es una persona Celosa Fíjate Que está Que está Que arrastrando Por un ser Está cuidando Un ser humano No sé si conozcan A las personas celosas No 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 se ve eso ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo van a venir? Si me están cuidando El pájaro ¿Cómo van a venir? Si me están cuidando A la esposa ¿Cómo van a venir? Un hombre De una mujer celosa Es una persona Con baja autoestima Como tiene baja autoestima Fíjate Como tiene baja autoestima Tiene poca capacidad Para relacionarse Con los demás Como tiene poca capacidad Para relacionarse Con los demás Un día conoció A uno Y ese uno Le dijo Te amo Y cuando le dijo Te amo Ella dijo Mío 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 Pero ojo Tiene poca capacidad Para relacionarse Con los demás De hecho Una persona Con baja autoestima Se nota Porque quiere Hacer antisocial Acuérdense Como me ames Como amo a los demás Como amo a los demás Es como me amo yo Esa poca capacidad Para relacionarme Con los demás Me lleva A que de repente Aparece uno Y eso Me arruño de él Y como me arruño de él Porque pienso Que si no es él No va a ser ninguno Y va a depender Mis celos De De mis actitudes Porque la autoestima La autoestima Depende De lo que hayas hecho En tu vida Yo les dije Les voy a decir Que es un estado mental Y que es muy subjetivo Medirlo Pero como te puedes Dar cuenta A través De su estilo De vida Constante Si tú Por lo que hagas hoy Es como va a amanecer Autoestima mañana ¿Te explico? Eso lo vamos a ver Al final Entonces Una persona celosa Se amaneció Y con baja autoestima El cerco Que le pone A su pareja Es muy corto ¿Qué le ves? ¿Qué le estás viendo? ¿Te importa? No la conozco Y empezamos A querer controlar Miren Aquí no pasa Traigo en la ciudad Hay hombres y mujeres Que hasta Le aprendizan El celular A su madre Hay veces que aquí no Porque ponen Contrasañas Muy difíciles Hay hombres y mujeres Que están tan viendo Si está en línea O no está en línea Si está conectado ¿Por qué no me saluda? No tiene ¿Quién es la única persona Que existe en el planeta? Pero Agradece que está conectado ahí Porque cuando no esté conectado aquí Es porque está conectado allá Agradece que esté No, no, no Lo había pensado No, no Lo explico Y quieres controlar Lo peor de todo es que el cerco lo pones dependiendo de tus miedos de tu bajo autoestima, de tu devaluación y entre más miedo tienes a perderlo, más te cierras el cerco y entre más te cierras el cerco, más lo asfixias y entre más lo asfixias más peleas a ver y entre más pelea haya más ira más culpable te sientes y entre más culpa sientes más baja tu autoestima y se vuelve un círculo vicioso baja tu autoestima aumenta tu incapacidad para relacionarte más lo quieres controlar más pelea, más culpa baja tu autoestima y se vuelve un espiral descendente desde cada día baja más y más y más y más tu autoestima y se incrementa ese miedo y angustia a quedarte solo o sola y es natural, ¿por qué? porque una persona con bajo autoestima tiene poca capacidad para relacionarse con las personas ustedes puedan ver a una persona con bajo autoestima ¿cómo ven? que dos personas se llevan bien y lo primero que empieza a decir es algo quiere él con ella o ella trata bien a él esta quiere algo con ella claro ¿por qué piensas así? porque en tu entendimiento en tu cuadrado entendimiento no existe la idea de que dos personas se lleven bien como amigos por eso como en tu primitivo entendimiento como en tu entendimiento silvestre cada único la que tienes no te llevas tú con amigos de esa forma o no tienes una relación íntima con amigos o en pocas palabras con amigos y amigas tienes por eso no encaje en tu entendimiento que dos personas se lleven bien sin que vayan más allá de lo que tu cuadrado infinitivo entendimiento piensa algo quiere él con ella ¿viste? como la abrazo como aquí nadie te abraza y obvio es obvio que tu bajo autoestima te lleva a estar no nada más criticando con envidia sino además hablas a espaldas de los demás porque la persona con baja autoestima no tiene el valor de de frente hablar o invidientar o resolver las situaciones con las personas siempre no vas a decir espaldas de los demás siempre va a ser una persona que a espaldas de los demás va a sacar su veneno veneno que si lo saca entre más rodillas más se hunde ella ¿por qué? porque lo que te daña decía el maestro no es lo que entra tu boca es lo que sale de ella entre más empieces a echar víboros servientes y escaleras es obvio que más te lastimas y más baja tu autoestima es igual que los celos entre más celoso o celosa te vuelvas con tu pareja más baja tu autoestima y más miedo tienes a perderlo o a perderla baja la autoestima además el que encarga nuestra autoestima en cuestiones externas yo lo decía hace un momento por ejemplo creer que pico mi valía por cuestiones materiales y a veces la gente así vivió creyendo que la autoestima era un valor pero sí sí es un valor pero no un valor externo a qué me refiero a qué me refiero el valor de qué material joyas joyas que a los no eso no pica tu valía eso no pica tu valía tú eres más que unas joyas no eso no importa a veces te creer un cuerpo estético así un momento así que me dicen no es que me voy a ir aquí si vete al gimnasio mira vete al gimnasio pero también crees espiritualmente me voy a poner que sí ponte tejas nada ponte botas ponte la techa nada pero al mismo tiempo también crees espiritualmente de qué chino es que ponga aquí es para estar chichona pero jodida no hay mucho que lo jodida el otro con un carro es que mi carro si vas a pedir un gran último modelo pero de qué te sirve el carro en cuanto te bajes baja un devaluado te subes al condo sube tu autoestima te bajas del condo te contentes el pillujo te subes al condo sube tu autoestima te bajas del auto otra vez ese ratón te se sienta o sea que tú vayas por el carro